Hola a todos, espero que estén muy bien. Imagínense que hoy voy a leer el cuento 160 de la lista de reproducción Cuentos Cuarentenos y yo siempre he dicho que quiero que esta lista le llegue a muchos niños y también a muchas personas mayores que en este momento se sienten solas. Pero durante estos días he tenido como mensajitos, como que hablo con un amigo y dice algo, luego leo algo en otra parte y así sucesivamente y me di cuenta que esta lista de reproducción realmente está hecha también para los niños internos de tantos adultos que se han olvidado de esa parte que es fundamental en la vida de cualquier persona y es ese niño interno que sí tenía claro, absolutamente claro cuáles eran sus sueños, tenía claro cómo disfrutar la vida, tenía claro cómo dormir delicioso toda la noche porque además no tenía que pensarlo, simplemente dormía delicioso, disfrutaba la vida y no tenía que pensar en cómo hacerlo. Entonces, la idea es que esta lista de reproducción pueda llegarle a todas esas personas que han perdido hasta el sueño por estar metidas de lleno en la realidad. El día a día, las deudas, tantas cosas, hacen que nos desconectemos de quién realmente somos. Entonces, la idea es que vayamos reconectándonos y ayudando a que otros también se conecten y dejen salir como todo ese amor y toda esa luz que tienen los niños y que está muy dentro de nosotros, pero que pues llegó el momento de dejar salir otra vez. Y curiosamente, no curiosamente, porque así funciona todo esto, el cuento que escogí no tiene ilustraciones. Yo siempre busco cuentos con ilustraciones para mostrarle a los niños a medida que voy leyendo. Pero el no tener ilustraciones es perfecto porque hace que realmente uno se meta en la historia e imagine justamente el personaje como uno quiere imaginarlo, que es completamente diferente al que se imaginan 200.000 personas diferentes. Entonces, qué maravilla que esta lista en serio pueda llegar a tantos niños internos que viven dentro de adultos totalmente inmersos en la realidad, por decirlo de alguna forma totalmente desniñados, no sé cómo decirlo, para que empiecen a conectarse y a disfrutar la vida y a no estar pensando tanto en la parte negativa de todo, en el estrés del coronavirus y yo no sé qué, y las noticias y los índices de muerte y todas esas cosas, sino que empiecen como a buscar ese niño que tienen muy adentro esa luz y todo ese amor y lo dejen salir. Bueno, sin más preámbulos, el cuento de hoy se llama Los músicos de Bremen. Érase una vez el dueño de un burro que había trabajado fielmente para él durante muchos años. Él era molinero y el burro había transportado sacos de harina, tantos que eran imposibles de contar. Pero el paso del tiempo es inexorable y el animal comenzó a perder sus fuerzas, hasta tal extremo que el molinero pensó que era hora de cambiar a quien tan fielmente le había servido por otro jumento más joven. El burro, que tonto no era, se dio cuenta de que no soplaban buenos tiempos para él y decidió abandonar la casa del molinero para dirigirse a Bremen, pensando que allí podría encontrar trabajo como músico en la banda municipal. Cuando llevaba recorridos varios kilómetros, se encontró con un perro de casa que estaba tumbado junto al camino. Jadeaba de cansancio, aunque sus lamentos parecían deberse más que a una carrera rápida a haber estado corriendo toda una vida. ¿Por qué jadeas? le preguntó el burro. Soy un perro desgraciado, le respondió. He estado toda mi vida sirviendo a mi amo. Le he acompañado en infinitas expediciones de caza. Y ahora que los achaques me acechan, ha decidido pegarme un tiro, por lo que he puesto los pies en polvorosa y me he escapado. ¿Qué vas a hacer ahora? dijo el burro. No lo sé, en toda mi vida no he hecho otra cosa que cazar. A mí me ha pasado algo parecido, le explicó el burro. Yo voy a Bremen para trabajar como músico en la banda municipal. ¿Por qué no te vienes conmigo? Al perro le pareció bien la propuesta de su nuevo amigo y se le unió en su caminar. Unos kilómetros más adelante se encontraron con un gato. Su cara era tan triste que el burro le preguntó. ¿Cuál es tu pena para estar tan compungido? ¡Ay! respondió el gato. Tengo una vida muy desgraciada. Después de haberme pasado toda la vida persiguiendo ratones por casa, ahora prefiero estar tumbado junto a la estufa que corretear por los pasillos. Mi ama se ha dado cuenta y ha intentado ahogarme. Gracias a Dios pude escaparme, pero ahora no sé ni a dónde ir ni qué hacer. ¡Vente con nosotros a Bremen! Le respondieron los otros dos al unísono. Nosotros vamos allí para trabajar como músicos. El gato aceptó encantado la invitación y se unió a ellos. Los tres juntos siguieron recorriendo el camino hasta que llegaron a una granja en cuyo tejado había un gallo que cantaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué gritas con tanta fuerza? Le preguntó el burro. Estaba anunciando el buen tiempo, le explicó el gallo. Hoy es el día de la Virgen María, pero la dueña de la casa no comparte esta alegría. Mañana vienen unos invitados a comer y le ha dicho a la cocinera que me echen la sopa para que esté lo más sabrosa posible. Así que esta noche tienen previsto cortarme la cabeza. Mal final te espera, le dijo el burro. Antes que muerto, es mejor cualquier cosa. ¿Por qué no vienes con nosotros a Bremen? Vamos a trabajar como músicos y con tu voz seguro que triunfarás. El gallo, sin tener mucho que reflexionar, aceptó la invitación de sus nuevos amigos y se unió a ellos. Los cuatro amigos iban felices por el camino. Tenían la esperanza puesta en la nueva vida que se les abría. Pero Bremen estaba demasiado lejos para llegar en un solo día y la noche les cayó encima. Cuando no hallaron ningún lugar donde cobijarse, se dirigieron hacia un gran árbol que había junto al camino. El burro y el perro se tumbaron junto a la base del tronco mientras que el gato y el gallo trepaban a sus ramas. Ninguno de ellos estaba cómodo y el gallo, el más inquieto, se puso a cambiar de sitio hasta que, llegando a lo más alto, vislumbró una pequeña luz en el horizonte. Se lo dijo a sus compañeros y estos dedujeron que allí habría una casa, hacia la que decidieron encaminarse en busca de un refugio donde pasar la noche y con suerte podrían encontrar algún alimento que llevarse a la boca. Después de caminar durante media hora, llegaron ante una casa y el burro, que era el más grande de todos, se asomó por una de las ventanas para mirar. ¿Qué ves? Le preguntaron los otros tres. Una mesa preparada para la cena. Sobre ella hay sabrosos manjares y buen vino. Y hay cuatro ladrones que están listos para sentarse a cenar. La presencia de los ladrones asustó a los animales, pero el hambre venció el miedo y se pusieron a pensar un plan para echar a los ladrones de su morada. Esto fue lo que hicieron. El burro apoyó sus patas delanteras en la ventana. El perro se subió sobre su lomo, el gato sobre el del anterior y el gallo encima de todos. Cuando los animales estuvieron listos, a una señal del primero comenzaron con su música. El burro rebuznaba, el perro ladraba, el gato maullaba y el gallo cantaba. Y mientras lo hacían, interrumpieron en la habitación, rompiendo violentamente los cristales de la ventana. Los ladrones ya se habían asustado con el griterío, pero cuando vislumbraron esa peculiar forma que conformaban los cuatro juntos, pensaron que era un fantasma y salieron despavoridos corriendo por el bosque. Los cuatro animales se echaron a reír por el susto que les habían dado a los bribones. Y antes de que se enfriara la comida, se sentaron a la mesa a dar buena cuenta de las viandas allí dispuestas. Cuando hubieron terminado su cena, los cuatro buscaron un sitio donde dormir. El burro se tumbó sobre el estiércol, el perro detrás de la puerta, el gato junto a los restos de cenizas del fogón y el gallo sobre el perchero. A medianoche, los ladrones, viendo que ya no había ninguna luz en la casa, pensaron que el fantasma se había ido y decidieron volver. Ninguno quería ser el primero en entrar, por lo que el cabecilla dijo, «¡Nada debe asustarnos!» Y señalando a uno de ellos, le ordenó, «¡Entra y registra toda la casa!» Así hizo. Y cuando abrió la puerta, se encontró con que en la casa reinaba el más absoluto de los silencios. Para inspeccionar a fondo la estancia, encendió una vela. Y al ver brillar los ojos del gato, pensó que eran los restos de la brasa, así que acercó la cabeza del fósforo para que prendiese. Pero el gato no era amigo de juegos y menos aún si intentaban meterle una cerilla en el ojo, por lo que saltó a la cara del bandido arañándole y escupiéndole. El ladrón se asustó muchísimo, pues pensó que era un fantasma quien le atacaba y salió corriendo hacia la puerta trasera para escapar lo más a prisa posible. Allí estaba durmiendo el perro que le mordió en la pierna. Y cuando pasó junto al montón de estiércol del corral, el burro le propinó una fuerte cos. Todo el pollón hizo que el gallo se despertase y cantase desde lo alto del perchero, «¡Kikiriki! ¡Kikiriki!» El ladrón escapó de la casa como alma que lleva el diablo y fue junto al jefe de la banda a decirle, «Esta casa está poseída por un grupo de fantasmas de la peor especie. Una bruja me ha arañado en la cara, un jorobado me ha clavado su cuchillo en la pierna, en el corral hay un monstruo negro que me ha golpeado con un garrote». Y desde algún sitio otro daba las órdenes gritando, «¡Tráedme al pícaro aquí! ¡Tráedme al pícaro aquí!» Yo ahí no vuelvo a entrar ni por todo el oro del mundo. Y a partir de ese momento, los ladrones no volvieron a acercarse a la casa y los cuatro animales se sintieron tan a gusto que se quedaron a vivir allí, olvidando la idea de ir a Bremen a trabajar como músicos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.